Hola papacitos y mamacitas, como están espero que bien, hoy les traigo este mods por el día de Halloween, se que estoy retrasado pero bueno, que puedo hacer, este mods nos añade lo que son algunos personajes de películas de terror, como siempre todo estará en la descripción del video, la instalación es super fácil, presionamos la tecla Windows más R, ponemos por ciento a peperata por ciento, entramos a la carpeta punto minecraft, vamos a la carpeto mod si lo ponemos ahí, es un mod que se encarga de añadir nuevas criaturas al juego, aunque en este caso no se trata de animales, sino de personajes de películas de terror, estas criaturas tienen una tasa de aparición realmente baja, por lo que te costará bastante de encontrarte con alguno de ellos, algunos de los personajes que podremos encontrarnos al instalar el mod son, Freddy Krueger, de Pesadilla en el Mestead, Aníbal Lecter, del Silencio de los Corderos, Tzuki, Hicksau, de Saw, Jason Bores, de Viernes 13, en Luise, de It, Gosface, de Scream, Michael Myers, de Ayoen, Leaterface, de la Masacre de Texas, y Pinead, de Puerta al Infierno. Bueno esto ha sido todo espero que les haya gustado, si le gustó regalar un me gusta, no olviden suscribirse los invito a visitar mis redes sociales, abajo hay un voto de donativos es para ayudar a mejorar el canal. Me despido adiós.